La epidural es una técnica de anestesia que puede ser aplicada en el ámbito de la obstetricia o en el ámbito de la cirugía. En el ámbito de la obstetricia tenemos que denominarla analgesia epidural, que no anestesia porque nuestro objetivo es quitar el dolor de parto. La analgesia epidural para el trabajo de parto es una técnica que se administra mediante una punción en la espalda y a través de esa punción introducimos un catéter. Ese catéter se queda colocado en el interior de nuestra espalda, retiramos la aguja y el catéter nos permite prolongar la analgesia epidural todo el tiempo que pueda durar el proceso del parto. La analgesia epidural para el trabajo de parto, una vez que hemos colocado el catéter, ese catéter queda alojado en los nervios que hay en la espalda, al finalizar la espalda y a través de ese catéter vamos a ir suministrando anestésico local que va a ir durmiendo esos nervios. Esos nervios son los que recogen la sensibilidad del dolor de la parte inferior del cuerpo, en concreto del área del útero y de todos los anejos ginecológicos. De manera que con esta técnica vamos a poder eliminar el dolor del trabajo de parto durante el periodo de dilatación y en el expulsivo del bebé al tener analgesiados y o anestesiados los nervios que vienen desde el útero y toda la zona ginecológica.